El Señor me mostró todos los brujos del ser, reunidos, eso es la primera vez que digo esto en una campaña, se reunieron todos los brujos del sector para quitarme la vida y para matarme, pero cada vez que intentaban quitarme la vida el ángel de Jehová decía cuidado con él. Le digo esto, se lo suelto, y esto es serio, y yo no sé por qué lo voy a decir, por qué lo voy a decir. Yo me acuerdo que una banda de Dios, Aleluya, Aleluya, la cual se van a ver bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen así su letra, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares primeramente secos, buscando reposo y no lo halla, entonces dice volveré a mi casa, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, cuando llega, y quema, barriga y adornada, entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrando moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero, así también acontecerá a esta mala generación. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Mueveme esto aquí, barba. Gloria al Señor o los siervos que están por aquí. Mueven santos al Señor. El pianista se fue. Hay otro pianista por ahí. Se fue el pianista. O hay otro que toque. Y a su nombre. Y a su nombre. Levante su mano. Padre, gracias por la palabra. La palabra que han sido de ida, Señor. Mira a las personas que van a escuchar tu palabra en este día. Mira a los que están en su casa, Dios amado. Te pedimos, Señor, que te glorifique de una manera bien especial. De una manera sobrenatural. Ayúdame también con los monitores. Gloria al Señor de una manera sobrenatural. Padre, son favores que te estamos pidiendo. Cualquier guangua que estén tirando se han atado y reprendido. Cualquiera malicia, cualquiera, cualquier campana que estén tocando ahora queda cancelado. Ayúdeme a aclamar, ayúdeme a aclamar. Ayúdeme a aclamar que usted está en guerra. ¿Se sentó ya? Ayúdeme a aclamar que usted está en guerra. Espíritu Santo, cualquier guangua que se esté compaseando por estos lados queda agatado y reprendido. Cualquiera campana que se esté moviendo de esta zona queda cancelado y reprendido por el poder de tu palabra. Y en esta calle, cualquiera malicia, cualquier altar que se esté moviendo queda cancelado. Por el poder de tu palabra, Dios amado. Y ninguna malicia, ningún viento raro. Ningún viento raro. Ninguna malicia, ninguna malicia. Ninguna malicia, ninguna malicia. Ninguna malicia, ninguna malicia. Ninguna malicia, ninguna malicia. Ninguna malicia. ¡Queda atado! ¡Ojo, ya Dios! ¡Queda atado! ¡Ojo, ya Dios! Y reprendido en el nombre de Jesús. Dios amado ¿Cuánto toma alguno guerreros aquí para predicar? Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Salúdale hermano que le queda al lado Dígale, para mi casa no Dígale, para mi casa no No entrarás en mi casa Dígale, no entrarás en mi casa Salúdalo, dígale, no entrarás en mi casa Dígale, no entrarás en mi casa Dígale, no entrarás en mi casa Oh glódale, no entrarás en mi casa Oh glódale, y a su nombre Y a su nombre Amados hermanos, donde nosotros acabamos de leer, gloria al Señor Normalmente esa historia es una historia que tiene dos vertientes paralelas Es una historia paralela Que se encuentra en Lucas, pero también se encuentra en Mateo Gloria al Señor Y la Biblia enseña, gloria al Señor, aleluya Oh gloria al Señor, la Biblia relata Y enseña Que cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo Anda por lugares primeramente secos Y a su nombre Y a su nombre Por eso es que el convertido no puede ser seco Tiene que estar prendido Y a su nombre El que está seco, el diablo se lo lleva El que no tiene a Dios, el diablo se lo lleva Por eso es que cuando el diablo te rondea Te tiene que atrapar prendido Y a su nombre Y a su nombre Y dice que el espíritu inmundo Cuando sale del cuerpo Ahora la pregunta que yo le hago ¿Quién sacó al espíritu inmundo? Aleluya ¿Quién lo sacó de ese cuerpo? Aleluya Y a su nombre Y a su nombre Acá hay gente amada Que tienen 10 años Otros tienen 5 años Otros tienen 30 años Otros tienen 1 año Los que determinaron Sacar los espíritus de su vida Sacar los espíritus Los demonios de su vida Y hoy en día están libres Pero te tengo noticias Esos espíritus que se fueron Están planeando volver Pero nosotros le vamos a decir Para mi casa Para mi casa Oh gloria al Señor Escuche Escúcheme Estoy un poco acelerando Vamos un poquito más suave Vamos más suave Gloria al Señor Escúcheme bien Aleluya Hay una cosa El diablo no se queda dado Y a su nombre Y a su nombre Oye lo que hace ese espíritu El mundo anda por ahí redondeando Porque lo sacaron de su casa Cada ser humano Es una casa Y a su nombre Sea impío O sea cristiano Es una casa Tú determinas Quién vive Y quién no vive En una casa No puede haber No gobiernos O gobierna Dios O gobierna el diablo Yo siento el ángel De Jehová dando vueltas Refacando Yo Refacando Refacando La vaca Para senda Oh gloria a Dios Levanta tu mano Que siento a Dios Levanta tu mano Que siento a Dios Levanta tu mano Bien alta Que siento a Dios Levanta tu mano Bien alta Bien alta Bien alta Escuche Escuche hoy En este día No puede haber Dos gobiernos En una misma casa O gobierna Dios O gobierna el diablo Usted no le puede servir A Dios A la media Usted no le puede servir Al diablo A la media La Biblia dice Que usted no le puede servir A dos señores Aborrecerá a uno Y amará al otro Gloria a Dios Pero a mí lo que me encanta De esta historia Que Jesús cuente Esta parábola Gloria al Señor El espíritu inmundo Normalmente Cuando llega primeramente Pastor Elvin Santana Tú me estás prestando atención Cuando llega El espíritu inmundo Normalmente Él encuentra Pastor Guaroa La casa que Arreglada La casa que La casa adornada Oh gloria a Dios La casa arreglada Y también Adornada Pero quien la arregló Quien la arregló Esa casa Quien adornó Esa casa Pero hay un problema Cuando el espíritu inmundo Vuelve La encuentra arreglada Adornada Pero desocupada No había nadie En la casa Y a su nombre Y a su nombre Así está Esta generación Que tú lo ves muy bonito El hombre licenciado El hombre muy bueno Produce dinero Tiene camionetas Tiene Tiene empresa Gloria al Señor Aleluya No fuma droga No vería alcohol Pero está A su casa Desocupada Porque no viene A Dios En su vida Aleluya Aleluya Él la encuentra Bien arreglada Él la encuentra Bien adornada Pero él dice Yo no puedo entrar Voy a buscar Así es Ese espíritu Peor es que quien Peor es que yo Gloria al Señor Y este es el rema ¿Quién quiere escuchar? El rema de Dios ¿Quién lo quiere escuchar? ¿Quién lo quiere escuchar? Y a su nombre Y a su nombre Oh, pero mira Esta historia es clara Que los demonios Se unen, varón Los demonios Se unen Los demonios Hacen su amarre Ay Dios mío Ay Dios mío Y Dios me está Revelando, pastor ¿Cuántos espíritus Se han reunido Para destruir Tu iglesia? Pero no han podido Dile, no han podido Dígale, no han podido Y no podrán tampoco Que se revolte el diablo Pero no podrán No podrán Escuche Escuche Él dice Él fue a convencer Acierta ese espíritu Peor es que él Y esto es lo más fuerte Esta es una campaña Para que toda Esta región Desconvertido Estuvieran unido aquí Lo predico Aunque me caigan a pedrar Porque me dejé La muchacha Lo predico Aunque me caigan a pedrar Y a su nombre Lo predico Y a su nombre Escúchame bien, guaró ¿Cómo que un diablo Puede estar más unido Que los convertidos ¿Por qué los demonios De la droga Están gobernando El barrio Es que no estamos unidos Barón, si nos unimos Sacamos al diablo Sacamos al diablo Número uno Escuche esto Número uno Mártire Ese demonio Entendió Que no podía Entrar solo Y la gente No quiere Reconocer Que fulano Tiene un nivel Superior Más que usted Y yo me voy A liar Y yo me voy A conectar Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y a su gloria ¿Cuántas veces El diablo Ha hecho planes Para matarte Oh gloria a Dios Y aquí llevo Muchas casas Que han sido sacudidas Pero el diablo No ha podido entrar Muchas casas De convertidos Que han dicho Yo no sé Cómo está de pie Es que el diablo Está sacudiendo Tu casa Pero no han podido Entrar Díganle Que está todo Lo que el diablo Sacuda Pero no lo deje Entrar Y a su nombre Y a su nombre Porque el diablo Vino a tres cosas A matar Número uno A matar Y a quemar A destruir Y a quemar Y a robar ¿Para dónde se va Barón? Bueno, ese viejo Está más prendido Que yo Y a su nombre Y a su nombre Díganle al que está A tu lado Para afuera Díganle Para afuera Díganle Para afuera Es para afuera Escuche Inmediatamente Inmediatamente Usted mete a Dios En su vida Automáticamente El diablo Recoge su maleta Y todo su motete Usted repitió Que para afuera Que vaya a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Pero la Biblia De Bel Es tan tal Que la Biblia De Bel En el Antiguo Testamento Normalmente Cuando Dios Mandó Que iba a matar A todos los primogénitos Pero Dios Le dijo a los Cienes Y a él Pongan Una señal De sangre Gloria al Señor Aleluya Sobre el tinter De la puerta Cuando venga El ángel De la muerte Cuando vea Cuando vea La marca de sangre En la puerta Se va a devolver Así hay convertido Así hay hombre de Dios Que aunque te tiren Brujería La brujería No te va a matar Porque mi casa Ojo Sapeó ¿Cuántos proclamos? Mi casa Y yo Les servimos Jehová Mi casa Y yo Les servimos Jehová Ahora Porque eres ser humano Es una casa Y a su nombre Y a su nombre A veces Ustedes ve que un muchacho Normalmente sale de una familia Pudiente De una familia normal De una familia con principio Y una familia mala Que le da de todo El muchacho universitario Y después te lo ve Atracando Y robando Y te dice ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fue que abrió una puerta Y el diablo se metió Y a su nombre Escuche El único Que entra A la vida nuestra Con permiso Se llama Dios Dios te llama Y te dice Guarón Yo quiero cenar contigo Tú decides Si él entra O lo dejas en la puerta Tú decides Pero el diablo Se mete Sin nadie Invitarlo Suéltale un aplauso Al señor Dame un poquito De agua allá Suéltaselo más fuerte Suéltaselo A lo único Que los demonios Me tienen miedo Es el poder De la unidad Cuando la iglesia Se une Para hacer guerra Al diablo No hay brujo Y no hay altares Que se queden en pie Cuando la iglesia Se une La iglesia salió a la calle A decirle A deshacer las obras Del diablo Y no hay altares Que se queden en pie Y a su nombre Y a su nombre ¿Cuánto la han desafiado aquí? Levante la mano Wow Pocos cristianos Han desafiado Gloria ¿Cuánto han recibido desafío aquí? Levante la mano Levante la Levante la Levante la ¿Cuántas veces El diablo te ha dicho Te voy a matar ¿Y por qué no te matan? ¡Adiós! 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 ¿Puedo matar a un impío Por un convirtió Lavado por la sangre? ¡No! Y a su nombre ¡Somos intocables! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Somos intocables! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ¡Somos intocables! Y yo me acuerdo Guarón Escuchen esto Yo me acuerdo Que a mí me prepararon un polvo Delante de mi puerta Para que yo muriera ¡Oh! Pero yo crucé por encima Del polvo varón Y usted dirá ¿Por qué yo no me morí? Y a su nombre ¿Por qué yo no me morí? A su nombre ¿Usted quiere saber? ¿Usted quiere saber? No es que cuando yo salgo El ángel de Jehová Sale primero Sale primero ¿Para qué? Para limpiar el camino Para donde nosotros Vamos a cruzar El ángel pasa primero Que nosotros Y hay gente que ha dicho ¿Y cómo la matamos? Es que no pueden Y a su nombre Y a su nombre ¿Y cómo la desaparecemos? No pueden ¿Y cómo la callamos? No pueden Y yo te tengo noticias Dale un poquito ahí Y yo te tengo noticias Los brujos más grandes De este país Son los que andan Contrastados Porque el que usted menos cree Es brujo El que usted menos cree Es satanista Y yo me acuerdo Trabajando en el Central Romano Amado Hay que estar en muerto Y el que está prendido 24-7 Y había un señor Que leía la baraja Y me dijo Yo le dije Yo soy un hombre Yo era muy muchacho Yo ni pensaba Ni casarme Yo le dije Yo soy un hombre En el nombre de Jesús Y él me dijo Tú no puedes decir Que tú eres un hombre Y vuelvo y le dijo Yo soy un hombre En el nombre de Jesús Y a los tres días varón O cuatro días Él me dijo Vengo a darte la mano Eres un hombre Escuche Y yo le dije Porque tú me dices Ahora que yo soy un hombre Y él me dijo En verdad Tú eres cristiano Me están tirando Lujería por ahí Pero eso se cae hoy Oye Están moviendo campanas Yo no sé Los que están en el mundo espiritual Pueden sentir Las enviaciones que están mandando Pero eso no me tiene miedo Eso Díganle al que está a tu lado Queda a ti Pero yo estoy cubierto Queda a ti Ante sus tronos Oye la muerte El cielo Inunda Inúndanos te Inúndanos te Inúndanos te Trae aquí Trae aquí Escuchen Escuchen Que tiren lo que quieran tirar Ay si los guerreros Se pusieran de pie Lo que está pasando aquí Lo que está pasando aquí Nos están tirando Y los guerreros Están sentados Nos están tirando Guaroa Y los guerreros El diablo está guapo El diablo Carnaval Viendo esta campaña Ojos de avión Ay Dios mío Si alguien se conectara conmigo Y mirara por el mundo espiritual Lo que está pasando Escuchen 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 El mismo diablo El mismo diablo Se oferta Al mismo diablo Escuchen esto El mismo diablo Se oferta Al mismo diablo El espíritu inmundo Le dijo Que tengo una habitación Que tengo una Habitación con jacuzzi ¿En qué cuerpo? En tal cuerpo ¿Cuántas veces Adrián el diablo Ha pedido tu cuerpo Y tú le has dicho Y a su nombre Aquí hay gente Que se han soñado Con metraza Con culabra Y no han dicho Yo tengo la espada Véndeme mi vida Por favor La biblia mía Adrián Corre Corre Y en la noche Se ven con una espada Cortando a cabeza Cortando Dice mi casa Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Mi casa Escuche Escuche Cuando una mujer loca Que es una mujer Una mujer loca Y un hombre Loco en Dios Tu hijo puede estar En la calle Vagamondeando Pero si tú Estás de rodillas El diablo No puede tocar A tu familia Yo me acuerdo Ahora el Espíritu Santo Me trae esto Yo me acuerdo Predicando en una casa De familia Oh Pedro y yo sé Predicando en una casa Sí La invitaron Y me dieron Ministro Un hombre como usted Con ese nivel ¿Usted cree que usted Puede a mi casa A mi humilde casa Predicar? Digo claro Porque tu casa Será un estadio Para mi Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y a gente De la actividad Y cuando yo Llego a la casa Va llegando El Hijo de la Señora Y el Espíritu Y el Espíritu Santo Me revela Que el muchacho Que entra en la casa Se ve carriado Hacen cuatro días Que intentaron Atracarte Pero el ladrón No pudo hacer nada ¿Sabe por qué? Yo quiero saber por qué Porque tu mamá A la misma hora Que te iban a atracar Ella estaba orando por ti Ella está orando por ti Está fallando esto Ella está orando por ti 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 Y yo te tengo noticias La oración hecha fuera La oración hecha fuera La oración hecha fuera Le digo lo que me está bajando ahora Se lo digo Mire, el diablo no le coja pena Porque el diablo no te va a coger pena a ti Cuando él va a atacar a tus hijos No te coge pena ni te coge permiso ¿Y por qué tú tienes que atacar a los coñonesa? Y a su nombre Si tú tienes un bate, dale con un bate Si tú tienes un machete, dale con el machete Si tú tienes un bantillo, dale con el bantillo Si tú tienes una espada, dale con el bantillo Pero el diablo es sacar ¡Hay que sacarlo! Escuchen Escuchen Hay gente Y ayuñaron al diablo Hay gente que le están dando leche al diablo Y aquí hay gente que quiere herramienta de guerra Para sacar al diablo de su casa Escuchen Y esto es fuerte lo que voy a decir Posiblemente no me vuelvan a invitar en estos asuntos Escuchen Escuchen esto Igual tomo un ejemplo con el pastor Ibn Santana Que yo sé que él no se va a quillar conmigo Pastor Por ejemplo, si hay un demonio en su casa Y usted me invita para sacarlo fuera El demonio no se va ¿Ahora quién debe sacarlo? El dueño de la casa El dueño de la casa debe sacarlo Y aquí hay gente Escúchame a ver Aquí hay gente Que tienen que agarrar la escoba ¿Para qué? Barrer al diablo Porque la basura ¡La basura, güero! ¡La basura, güero! Pero escuche esto ¡Pastor, escuche esto! Para que no vuelva a volver la basura Hay que meterle candela ¿Qué es lo que hay que meterle? ¡Candela! Escuche 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 ¡Ay, Dios mío! Dios ¡Lefa, güero! ¡Lefa, güero! ¡Anda, puta, güero! ¡Lefa, güero! Aquí hay gente que tiene muchos Que no hablan lengua ¡Lefa, güero! ¡Anda, güero! ¡Lefa, güero! ¡Lefa, güero! ¡Lefa, güero! ¡Lefa, güero! Todas las que vuelan por esta zona Se caen hoy Le pa' acá la va a socar Le da ya Pa' sacatale La fonda ya Le cándale pa' acá Ando a casa Y cierro Con este testimonio Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Cierro con este pequeño testimonio Hay un brujo en Haití Llamado Y a su nombre Y a su nombre Él cuenta Que había una convertida normal De esa sencillita Que no tenía teología Ni hermenéutica Ni humilética Y cuando vio esta convertida Dijo La voy a convertir en un pavo Y me la voy a comer Y esa muchacha jovencita Linda De esa morenita Bien cepillada Dice Eso me la voy a comer Y dice Yo voy a esperar A las 12 de la noche Que todo el mundo Este durmiendo Y voy a abrir la puerta Y la voy a convertir en esto Y me la voy a llevar Y a su nombre Pero que pasa A las 12 de la noche La casa cogió candela Y a su nombre Y a su nombre Él dijo Yo voy a esperar Que se apague A las 1 de la mañana Candela paró A las 2 de la mañana Candela A las 3 de la mañana El fuego se prendía más Oh, gloria a Dios Oh, gloria a Dios Oh, gloria a Dios A las 4 de la mañana Fuego A las 5 Suelto lo que Dios me mandó a decir Lo suelto Sacuda al que está a tu lado Dios Aunque tú me menosprecies Dígale Aunque tú no me menosprecies Pero dígale Pero Dios Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Pero dile esto Aunque tú me mites Por Dios Hijo Gloria a Dios Quítale la tabla Quítale Quítale Dile De batalla Ponga estos micrófonos Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Dile Aunque tú me Me menosprecies Ok Ya usted entendió Pero dile Dile eso Dile Pero dile esta palabra Pero yo tengo candela Dile yo tengo candela Igual que tú Ese mojito Miró a esa jovencita Por debajo Pero tenía candela Y a su nombre El diablo no se come candela Juzgluya a Dios Y que candela no fue ahí Candela no se come Su propia candela Y a su nombre Y a su nombre Yo le reto a candela Que se come un cristiano Prendió en candela Va a tener que vomitarlo Ay yo quiero decir algo Lo suelto Lo suelto Guarote me dio hasta las dos de la noche Lo suelto Lo suelto Usted sabe Porque el pez Eso suavecito Usted sabe Porque el pez Vomitó a Jonás El primer día No lo vomitó El segundo día No lo vomitó Pero el tercer día Cuando Jonás Empezó a orar Se prendió en candela Cuando se prendió en candela Le dio una uncia Y le dio Al que yo Me bebí Tengo que vomitarlo Y acá hay gente Que el diablo Se lo ha bebido Pero como están Prendió en candela Van a tener que vomitarlo ¡Vomítalo! Van a tener que vomitarlo ¡Otra vez! ¡Vomítalo! Y esto es fuerte Lo que voy a decir Acá hay cristianos Que lo han puesto en nevera Y que para que se enfríen Y Guaroa es uno El Espíritu Santo me dijo Y Guaroa es uno Que le han puesto su nombre En nevera Para que se enfríen Se quemó la nevera Pero si aquí Se quemó la nevera Guaroa quemó la nevera Si usted pudiera adorar a Dios 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 Lo han puesto en nevera Y que para que se enfríen Pero cada vez que lo ven Lo ven más loco Te están vigilando Guaroa Cada vez que te están Estiando un ojo Te ven prendido Y a su nombre Y a su nombre Y no solamente Guaroa Acá hay muchos convertidos Que el diablo Lo tiene metido en nevera Pero están prendidos A las 3 de la mañana Están prendidos A las 7 de la mañana Están prendidos A las 3 de la tarde Están prendidos A todas horas Y a su nombre Y a su nombre Y han hecho de todo Pero seguimos prendidos Y a su nombre Ahora Es una decisión De estar prendidos Elvin es uno de los que Conocen más mi historia A mí me han dado Con todo Papagame Una ocasión El señor me mostró Todos los brujos del 6 Reunidos Esa primera vez Que digo esto En una campaña Se reunieron Todos los brujos del sector Para quitarme la vida Y para matarme Pero cada vez Que intentaban Quitarme la vida El ángel de Jehová Dice Cuidado con él Le digo esto Se lo suelto Y esto es serio Y yo no sé Por qué lo voy a decir Por qué lo voy a decir Yo me acuerdo Que una banda De Bejima Rodearon mi casa Guaroa Y yo no lo sabía Rodearon mi casa Humanamente Nadie lo ve Y yo he escuchado Esa tambora Pegada de mi casa Tocando en su ritmo Y me prendí Yo no sabía Lo que estaba pasando Pero me prendí Y yo empecé A hablar lendo Y mi esposa me dijo ¿Qué pasó? Digo yo no sé Lo que está pasando Pero estoy en guerra Lendo allá abajo Pasando Y yo empecé A escuchar A unos perros Que empezaron A romper los cines Empezaron a romper Todos los nudos Empezaron a abarazar Los palizones Yo dije Pero venga Caico lo que está pasando Y me dios Te vinieron a matar Pero los ángeles Oh, oh, oh El que se mueve En el mundo De la bujería Saben lo que estoy diciendo ¿Cuántas veces Han ido Para matarme Pero no han perdido ¿Y cuándo Lo vamos a callar? Y esa presión Que me subió Hace incómodo Eso no fue normal Eso fue que me mandaron A matar varón Y Dios me dio Yo soy el dueño De la vida Y de la muerte Tú no te mueres Cuando el diablo diga Ay Dios Si alguien me entendiera Lo que yo le estoy diciendo Él me dio Yo tengo la llave De la muerte De la muerte Y de la vez Usted no se muere Cuando el diablo diga Usted se va a morir Cuando el diablo diga Y cuando alguien Esté endemoniado Y cuando alguien Esté endiablado No puede soportar A un hombre Que está lleno de Dios Yo no le estoy hablando A la gente Que carga Biblia Le estoy hablando Lleno de Dios Porque hay muchos Que cargan Biblia Y están endiablados Yo le estoy hablando A gente Que están llenos de Dios Y a su nombre Que su vida completa Es Biblia Repita Biblia Hablan Biblia Y a su nombre Su cabello es Biblia Su poloche es Biblia Su ropa es Biblia Por todos los lados Y cuando tú Estás lleno de Dios Tú no haces mueca Tú sabes Por dónde viene el diablo Y tú sabes Cómo sacarlo Y tú sabes Cómo echarlo fuera El diablo se echa afuera No busque otra estrategia El diablo se echa afuera Con tres cosas Ayuno Pero hay una Cosas que usted debe saber Y usted puede ayunar Puede orar Puede silenciar Pero si usted no se somete A Dios ¿Qué dice la palabra? Sometido a Dios Resistirte al diablo Y de vosotros Y de vosotros Y de vosotros Acá hay muchas casas Que Dios me muestra En el Espíritu Que están siendo Muy sacudidos Y no por Dios Sino por los demonios Y por el diablo Y aquí hay una persona Convertida Que está diciendo Ya yo me voy a mudar Y está buscando Casa Para mudarse En otro lugar Dios me muestra Eso Y ya consultó Con su esposo Gloria a Dios Linda y abacón Y Dios me muestra Que es una líder Ando a calle Porque ahora Entró el ton de ciencia Ahora no soy yo No soy yo Ahora es Dios Que está hablando Le fall Linda ya Le cacao Sacó Anda Le cacao Dios me aprovó Para que te mude Le cacao Vamos Le cacao Ando ayer Le fall Sando Le cacao Sacó Le cacao La macutai Linda ya Paco Pasó Tacaya Tu hablaste con el gran Yo soy Para todo Tu hablaste con el Linda ya Le cacao Ba 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 Soquiyanaya Landa ya Baconda Le cacao Bacapa Cupa Kai Le cacao Le cacao Le cacao Cupa Bacopa Soquita Kai Derranta tu mano Que siento Idioma de guerra Le cacao Bacota 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 y Dios me muestra una señora tiene muchos años en el Evangelio y le ha dicho a Dios ya yo no aguanto más y Dios te manda a decir hoy tú estás a punto de conseguir la bendición y te vas a devolver y Dios te manda a decir hoy ojo que a Dios ay Dios mío siento a Dios en este día siento a Dios lo quiero entregar ya aquí está el primer día y Dios te manda a decir que hoy es un día de unir la casa que hoy es por Dios oh gloria a Dios de unir la casa de unir la habitación de unir los cuentos de unir la cocina ¿para qué predicador? para sacar al diablo es que lo vamos a sacar yo me acuerdo que una miseria del diablo se metió en mi casa varón se metió varón y tú sabes quién tuvo que sacarlo yo cuando me revolteé y aquí hay cristianos que tienen que revoltearse en el diablo revoltearse en el diablo ay si te añeñan ay si venga la enfermedad venga esto venga lo otro ay si ay si revolteate 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 vas a dejarte vas a dejarte el diablo amado destruya tu casa destruya tu matrimonio destruya tus hijos re 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 volteate y a su nombre y a su nombre traigan los amigos que ya Dios me subió el break traigan los amigos traigan los amigos queremos orar por los amigos que pasen todos los amigos sigan adorando pasen los amigos pasen pasen los amigos pasen 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 si ¡Gracias! 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 ¡Gracias!